¿Qué es la erupción de La Palma? Hoy se cumplen tres años del comienzo de la erupción de La Palma en 2021. Como recuerdan, aquella erupción empezó después de más de una semana de intensa actividad sísmica, de deformación, y comenzó como una erupción fisural que acabó formando un cono volcánico que vemos a nuestra espalda. Esta erupción afectó a miles de viviendas y cambió completamente el Valle de Aridane. La emergencia todavía no ha terminado. Todavía, después del final de la erupción, en diciembre de 2021, todavía estamos en la fase post-eructiva. Como saben, Puerto Naos y La Bombilla tienen una emisión importante de gases, y el propio cono volcánico todavía está a muy altas temperaturas y tiene una importante emisión de SO2, por ejemplo. El IGN cuenta con más de 30 estaciones de vigilancia volcánica aquí en la isla de La Palma, donde seguimos haciendo nuestra labor de vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, y también en el resto de las islas canarias. Además, en el último año se han instalado 1.200 sensores en la zona de Puerto Naos, a través del proyecto de alerta CO2, para medir los gases, y poder ayudar a las autoridades locales a mitigar el riesgo en la zona y gestionar esa emergencia que todavía no ha acabado. Gracias. 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 Gracias.